Ya, papura, te te digo, estoy atrasado No, voy a seguirme hoy sola No, no, te vais sola aquí ¿Por qué no voy sola? Mira cómo voy sola De peo a caño dándole el corte rebelde Esquivando a los de verde Pero la fe no se pierde Por más que quiera, perro que ladra, que nunca muerde Haciendo historia pa' que me refuerde No disfrutan ustedes verme mal, yo me hago más fuerte Voy a lo que yo quiera, la veré con optimismo Encantó la napicera, ese es mi mecanismo Pa' salirme del abismo Espera, fue la que a la espera Tuve que ganarme a sí mismo Con la fe se prospera, dejaré goza encima Si me compartieras, quiera tanto egoísmo Dejemos la tostera en mucho espejismo El mensaje va primero y después le tomo el ritmo Pa' el barrio, pa' mi gente, pa' la calle, pa' la clica Usted sabe de menos que la calle no se me achica La música vía, vía, vía comunica Y si no la viste, Robertito te la explica De pequeño dándole el corte rebelde Equivando a lo verde Pero la fe no se pierde Deja que el niño juegue Y que el abuelo recuerde Pero que el ala no muere Todos los malos que hacen se te devuelve Oye, yo dan una show, baby De menor de pelo, choco el peso, me lo busco Estuve preso, pero eso a mí no me hace más grande Por mi familia y por los míos la mano introduzco Si va a ayudar a mí, ma'y porque tengo un corazón gigante Con la somantipaco, somantipolicía Somantizapo, yo no corro con la hipocresía Yo vengo de la calle y en la calle ando con gente vía No como esos giles que se apean en la fiscalía De pequeño dándole mi corte Por más que pase adversidades no pierdo mi norte Pa' lógica me tira la pena que me soporte Y yo esperando que me suelva la causa en la corte Y no me arruga el paño, que este va a ser mi año Porque yo sigo subiendo, apertaño y apertaño Subiendo la escalera, rompiendo la frontera Y era, y era, voy plantando banderas Por mi familia yo me las puedo creer Si no tengo un plan, me garantizo que la mente es un imán Me muevo el piso cuando mi rima Bam, 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 pa' la calle, pa' la calle, bam, bam, bam Si vienes saliendo de los malos escurrete Si tienes un problema, vamos amigos, animate Estaba adverso y no me limité Estaba adverso y no me limité De pequeño dándole corte rebelde Equivando a los de verde Pero la fe no se pierde Por más que quieras, perro que ladra, que nunca muerde Haciendo historia pa' que me recuerde Tras disfrutan ustedes verme mal, yo me hago más fuerte Yeah, yeah, oh yeah Gorda Ignacio, baby, baby, los perracos, baby Highting, chillin' life Oye, haciendo historia pa' que me recuerde Nada más, oye, arte elegante, mi loco Yeah, yeah, yeah Nada más, oye, dale tela, veel 0,5 X2 ¡Gracias!